No seas tan terco, aprendí a vivir Para que goces hasta morir Con este ritmo que bailarás Tendrás la dicha y felicidad Pare divertido y vive gozando Pare divertido, pasa vacilando No seas tan terco, aprendí a vivir Para que goces hasta morir Con este ritmo que bailarás Tendrás la dicha y felicidad Pare divertido y vive gozando Pare divertido, pasa vacilando No seas tan terco, aprendí a vivir 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 No seas tan terco, aprendí a vivir